La mesa de la Diputación Permanente del Congreso, formada por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ha rechazado este martes convocar este órgano para que debata sobre la conveniencia de que el ministro del Interior, en funciones Jorge Fernández Díaz, dé explicaciones por la difusión de las grabaciones de una conversación entre él y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, acerca de posibles investigaciones a líderes independentistas. Fueron Esquerra, Convergencia, Podemos e Izquierda Unida quienes solicitaron la presencia del ministro ante el único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución de las Cortes. Además, los dos grupos independentistas catalanes pidieron también que fuera el propio presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el que compareciera por el mismo asunto. Sin embargo, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, los únicos grupos que están representados en la mesa de la Diputación Permanente, han rechazado por unanimidad ambas solicitudes alegando que la Diputación Permanente, en los periodos entre legislaturas, solo se reúne para abordar cuestiones excepcionales o de extrema urgencia, según han explicado fuentes parlamentarias. Por lo que este caso, para la mesa de Diputación Permanente, no es una cuestión tan grave.